Vamos a acabar con la princesa más linda junto Cállate conmigo Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me apedre a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, y mi corazón te quiere cantar Con una在 mise en Vườn, tengo algo que preguntar Bueno, DJ Candidate conmigo Sube, sube, sube Tiene parte conmigo ¿Parece tanto tiempo si estamos juntos es el destino? Bueno, DJ Cállate conmigo Bueno Bueno, ok Bueno, enferma Antes que nada, buena noche, buena noche Oye, muchísimas gracias por su presencia Muchísimas gracias por escoger De tantos lugares donde ir esta noche Están aquí con nosotros en el Palacio Nightclub Mi nombre es Mauricio Molina de la Nueva 800.7 junto a mi pana aquí ¿Qué pasó? Claro que sí, ahora sí Empezamos la rumba, empezamos la fiesta con el mío Mauricio Molina, ¿no? Claro que sí Y cómo se pide la salsa, a ver Salsa, 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 salsa Oye, oye, pero saludo a los padres ¿Dónde están los padres? Los padres, levanten la mano los padres Un abullo para los padres, trabajadores, responsables ¿Dónde están los papitos, a ver? Los papitos con la mano arriba, a ver Oye, veo mucha gente en pareja esta noche La gente en pareja Levanten la mano los novios Los novios, las novias Y la gente que lleva más de 10 años casado Levanten la mano ¿Cuál es el consejo? Oye, ¿quién se presenta esta noche en esta misma tarima? Claro que sí, acá en el escenario En el palo, ¿sá? Claro que sí Ahora sí, empezamos la rumbita, amigos Empezamos la rumbita Saludos, saludos Mátenlos saludos para la gente Para la gente de la cena, para la gente de Rumbera Ok, un saludo web ya para María José y Sonia, ¿no? De Guatemala Saludos para usted con mucho cariño Y para la gente de Perú La gente de Perú, con las manos arriba Y mañana todos somos un solo corazón, ¿ah? Claro que sí Y la gente de Venezuela Aquí Con la gente de Venezuela, con las manos arriba ¡Venezuela, Venezuela! También boleto para Luis Enrique También boleto para Elvis Crespo Pero ahorita, en esta misma tarima ¿Quién se presenta ahorita mismo, guay? Oscar Emilio de León El faraón de la salsa ¡Claro que sí! ¿Y cómo se pide la salsa? Sal, 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 salsa Sal, sal, salsa Estamos listos, ¿ah? Arrancamos con un tremendo tema, ¿no? De Gran Combo de Puerto Rico, ¿no? ¿Y esto es? ¿Y esto es? ¡Está bonita! Sí 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 ¡Ay, sí, es Puerto Rico! Yo me levanto por la mañana Me doy un baño Y me perfumo Me tomo un buen desayuno Y lo hago manda ¡Manda! En el cuello leo la prensa Yo leo a dar las estrellas Yo me pongo a ver con ella Y lo hago manda ¡Manda! A la hora de las doce Yo me como un buen almuerzo Me arrojo Me arrojo una bichuela En carne y guisa Y no hago nada Después me voy a la vaca A dormir una chistita Y a veces tu arco dos horas Y a veces más Y no hago falta ¡Dale, monito! ¡Chipú! Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo Cojo mi guitarra Y me pongo a cantar ¡A la la! ¡A la la!